Bueno, ustedes supongo que algunos, yo me sorprendo con ciertas personas que usted lo ve, que son gente con ciertas luces y que uno lo ve. Por ejemplo, yo tengo un amigo que le tengo mucho aprecio, que es Edi Olivares, que era miembro de la Junta, abogado, y que fue el primer fiscal que tuvo la provincia de Santo Domingo. Y yo creo que Edi es un hombre inteligente y entonces me sorprendo que Edi es el vocero de Hipólito Mejía o el jefe de campaña, o algo así. ¿Por qué? Pensemos bien, pensemos bien nosotros. Ustedes recuerdan en el gobierno de Hipólito Mejía, ustedes recuerdan todos los disparates, las payasadas, pero además, porque ese fue un gobierno de payaso desde que comenzó hasta que terminó. Y un gobierno donde no hay nada, absolutamente nada que enseñar, porque realmente ahí lo único que se puede enseñar fue el robo de los bancos, la quiebra del sistema, puede también enseñarse el déficit cuasifiscal que tenemos, que ya está en 400 mil millones, que debemos nosotros por el gobierno de Hipólito Mejía, porque eso fue el gobierno de Hipólito. Fue Hipólito quien nos puso a nosotros a pagar el dinero que esos tigres se robaron para que ellos se queden con todo y se quedaron con toda su riqueza. Pero además, acuérdense ustedes, señores, que cuando Hipólito era presidente, el dólar terminó a cincuenta y tanto por peso, por dólar, cincuenta y tantos pesos por un dólar. Y a los supermercados y todo eso le llamaban las casas del terror, porque uno ir a un supermercado de un día para otro, bueno, en los supermercados amanecían cambiando los precios todos los días casi, porque la tasa del dólar era un gobierno loco, un gobierno loco. Hipólito está ahora mucho más loco que antes, porque es legítimo. Hipólito tiene setenta y seis para setenta y siete años. Hipólito va a tener ochenta años en el 2020. Hipólito anda haciendo campaña, campaña para presidente. Anda haciendo campaña, Hipólito. Bueno, él habló, y yo quiero leerles a ustedes algunas de las cosas que dijo Hipólito. Él ratificó que él aspira a participar como candidato en las elecciones para el 2020. Dice que si él gana la presidencia no va a coger tantos préstamos como coge Danilo Medina, pero ahí mismo, porque él dice que los préstamos del gobierno son una desgracia para el país, por lo que es necesario ponerle un alto, dice él. Pero ahí mismo, dice, con eso no quiero decir que esté en contra de Danilo Medina, sino al contrario. Afectivamente, yo siempre me he llevado muy bien con el presidente. Habló sobre Leonel, le preguntaron y dijo, con Leonel es otra cosa. Mi problema es con Leonel porque él dice una cosa y hace otra, es decir, no dice la verdad. Oye, y dice él que con Danilo todo chévere, que Danilo dice lo que hace y hace lo que dice. Hipólito también habló de Odebrecht. Oigan lo que dijo del escándalo de Odebrecht. Él dice que ni Odebrecht ni nadie nunca le dieron un chele por algún contrato cuando él era presidente, pero oigan esta perla. Bueno, se ve muy abrazadito ahí con Rondón, el hombre del maletín. Se ven como hermanos o compadres. Y dice que el caso de Odebrecht es un show de mal gusto, ilógico e irresponsable. Quiere decir que la cabeza de Hipólito Mejía procesa que lo de Odebrecht es un show de mal gusto, ilógico e irresponsable. Eso cree Hipólito Mejía. Según los propios delincuentes de Odebrecht, ellos distribuyeron, dicen ellos, 92 millones de dólares a funcionarios dominicanos, incluyendo al presidente para su campaña, Danilo Medina, para que le dieran obras, obras públicas, y entonces ese dinero que se daba de soborno, ellos lo sacaban sobrevaluando las obras. Pero nosotros tenemos que según algunos cálculos que se han hecho, este país ha pagado de sobrecosto cerca de mil millones de dólares, entiéndase, 47 mil millones de pesos, por el sobrecosto, por el robo. Aquí salió a relucir que desde aquí operaba la mafia de Odebrecht financiera y también que estos ladronazos delincuentes que manejan el gobierno traían prostitutas de Brasil pagadas con nuestro dinero para hacer sus juergas. Y a Hipólito le parece eso un show de mal gusto, ilógico e irresponsable. ¿Qué será lo que quiere decir Hipólito con eso? Entonces a uno le da pena mirar personas jóvenes y que uno le confiere cierta inteligencia promoviendo a Hipólito Mejía. Nosotros sabemos que la casta mafiosa del PLD que nos gobierna ha provocado un desazón en el pueblo que ya el pueblo quiere que se larguen de ahí porque es que han sido demasiado ladrones, demasiado ladrones, pero no es por cualquier cosa que el pueblo va a cambiar a esa gente que está ahí, tiene que ser por algo que represente algún tipo de beneficio para este país. Pero hay algo que los políticos viejos tienen que aprender. Leonel, Danilo, Hipólito, gente que están, Hipólito, para los 80, Leonel para los 70, Danilo también para los 70 años, andan haciendo propaganda. Ya vi que Leonel tiene un paquete de promoción. no se han cansado de hacerle daño a este país porque si hubiesen sido gente que hubiesen educado a este país, organizado a este país, reducido la deuda externa de este país, ordenado a este país, uno dice, bueno, está bien, se le dio la oportunidad a la juventud y la juventud no, pero no, son unos tipos que han secuestrado esto y que le han cogido el gusto a dirigir el país para sus caprichos, para los suyos, para la delincuencia, para el atraco. Pero además, ¿quién les dijo a esos fulanos que ellos tienen que perpetuarse? pero ya hay por lo menos dos generaciones desde Leonel, Danilo e Hipólito, con Hipólito tres generaciones que debieron ser los que trazan el camino aquí? ¿Qué sabe Hipólito Mejía? Y quizás el caso de Hipólito es extremo, porque Hipólito lo que sabe es sembrar yuca quizás y hasta eso tiene que haberse olvidado, porque Hipólito nunca ha leído nada de nada, pero además por viejo y por sinvergüenza también, ¿cómo es que Hipólito todavía está aspirando a presidente? Pero en el caso de Leonel, Leonel Fernández fue presidente tres veces, creó una casta de ladrones y corrompió más y más y más y más a este país, ¿qué es lo que quiere? y el que está ahí que se ha llegado al extremo en todo porque donde donde llega al extremo de la maldad y de la corrupción ahí está y de la mentira y la manipulación y la irresponsabilidad ahí Danilo Medina es el rey hoy y aspiran a quedarse ahí no, menú claro que no pero además yo no sé qué piensan los perremeístas lo del partido de Hipólito de un tipo que dice ¿verdad? que no es que él esté en contra de Danilo que por el contrario yo siempre me he llevado bien con el presidente y un individuo que dice que lo dio Deverex es un show de mal gusto ilógico e irresponsable una cosa que ha empobrecido a este país de una manera extraordinaria entonces yo no sé qué piensan los perremeístas pero hay que vivir para ver vamos a la pausa de Danilo de Danilo de Danilo de Danilo ¡Gracias!